Y un saludo para la raza de tierra caliente, a la copa, una raza Hay una sacantana, dice, a ver si se acuerdan, dice Quiero ser el vaso donde bebes y besa Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de la cara Que sube y te basta, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Quiero ser el rebelde de tus pestañas para ver A donde ven tus ojos, quiero ser tu mero, mero dueño Pa' poder cumplirte en tus antojos, que sube y que baja Que llega hasta el plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán Y nos vamos hasta la veintiséis Y arriba, Torres A la de mi copa y a la Cranes Quiero ser rico y agarrar las finas para estar juntito con tu derecho Quiero ser, dile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Un saludo para todos mis copas del estado de Jalisco ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Juanacuato! ¡Cuánto vale! ¡Ora Pecas! ¡Ora Zacatecas! ¡Ora Zacatecas! ¡Ora Pecas! ¡Ora Pecas! ¡Ora Pecas! Que llega hasta el plan, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán ¡Ora Pecas! ¡Ora Pecas! ¡Ora Pecas! ¡Ora Pecas! de San José de los Reinos de Jalisco y Alian González de Arriba Celaya Guanajuato